Bueno, pues buenos días. Soy Teresa de IPEX, ya me conocéis todos o la mayoría. Esta mañana estamos aquí en este webinario que va a tratar sobre cómo vender online en Japón. Contamos con Stephanie y con Nicolás, que son los expertos en la materia y que durante las próximas dos horas nos van a contar todas las inquietudes y todas las cosas que debéis saber para poder vender vuestros productos en Japón. Pocas más cosas más os tengo que decir, sobre todo porque ya todos conocéis cómo debemos participar en estas sesiones. Es súper importante tener los micrófonos apagados para que podamos escucharlo todo bien. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, al final que dejaremos algunos minutillos para poder formularla. Y si no, pues como siempre tenéis, estamos aquí en IPEX a través de mi correo o del correo de consultas arroba IPEX.es para que podáis poneros en contacto con nosotros si tenéis alguna duda o cualquier cosa sobre este webinario o sobre otros de los que hacemos cada semana. Todos me imagino que recibís la información a través de vuestro correo electrónico porque casi todos formáis partes de nuestra base de datos. Pero bueno, siempre podéis tener información, además de por el correo electrónico, en nuestra página web, en la parte de agenda, donde como norma general está toda la formación que vamos haciendo en las próximas semanas o bueno, con un mes lista o una cosa así o quizá dos. No tengo nada más que decir. Voy a dar paso a Estefaní y adelante. Tienes que abrir tu micrófono. Ahora sí. ¿Qué me oyes, no? Buenos días. Muchísimas gracias, Teresa. Buenos días a todos. Voy a compartir con vosotros la pantalla. Asegurarme que veis correctamente la pantalla. ¿Veis todo bien, no? Y empezamos. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Perfecto. Pues ante todo, agradecerte a ti, Teresa. Agradecerte también a Luis Noé y al IPEX, a Castilla Mancha, por organizar este evento y por acogernos en esta magnífica sala virtual en la cual estamos todos. Voy a empezar presentándome... A ver, voy a bajar esto, si me permitís, porque si no, no vais a ver la presentación. Ahí lo veis bien, ¿no? Vale. Entonces, voy a empezar presentándome rápidamente para que sepáis un poco quiénes soy. Soy Estefaní, socia fundadora de la agencia LVC2, una agencia de marketing digital y con players tecnológicos. Acompañamos, entre otros, a las empresas en el proceso de internacionalización desde el punto de vista digital y también de cumplimiento. Y también, pues colaboramos, hemos colaborado con la Cámara de Comercio japonesa y recientemente con la Casa Asia. Os voy a presentar también rápidamente a Nicolás, quien va a intervenir también conmigo en esta ponencia. Nicolás es jurista y tiene un máster en Derecho Internacional y, además, es experto en protección de datos en nuestra empresa, en el VS2, y acompaña a muchas empresas españolas y multinacionales en la parte de auditoría de RFPD, también la parte de ciberseguridad y la parte de compliance tecnológica. Bueno, vamos a empezar en lo grande de la ponencia. Entonces, solamente recordar un poco como punto de partida que Japón tiene la reputación de ser un país difícil de ingresar. ¿Por qué? Porque por condiciones de mercado únicas, por la barrera del idioma, pero también por una fuerte competencia nacional. No obstante, pues, bueno, también en este sentido indicar que anteriormente cuando queríamos llegar a Japón, llegar al mercado, teníamos que firmar unos acuerdos restrictivos de exclusividad durante varios años con distribuidores nacionales, que algunas veces con poca transparencia, o bien optar por un sistema de crear una filial en Japón, lo cual era muy costoso y muy lento. Por suerte, el mercado ha cambiado en los últimos años y también a la vez ha cambiado el comportamiento del cliente, ha cambiado las reglas del mercado y también hay soluciones tecnológicas que nos permiten entrar o reducir la dificultad y el riesgo. ¿Qué podemos hacer ahora justamente para entrar a Japón? Pues, justamente, podemos plantear el famoso lanzamiento del producto mínimo viable, donde podemos probar el mercado, comenzar a vender directamente a los consumidores y a las empresas japonesas de forma rápida. ¿Qué nos permite con eso? Testear el mercado y es una alternativa que es, a través del e-commerce justamente, es una alternativa más fácil, más ágil y también de bajo riesgo. Vamos a ver, en una primera parte, bueno, se va a dividir en diferentes fases esta ponencia y vamos a empezar primero para presentaros cuál es la situación de Internet en Japón. Primero, indicar a nivel del mercado japonés que Japón es el país con más habitantes, bueno, es una población de 126 millones de habitantes y es el país con más habitantes de más de 60 años. Tenemos un 28% de la población mayor de 60 años. De hecho, es el país por la población más anciana del mundo. A nivel de ejemplo, por ejemplo, en el 2014, las ventas de pañales para adultos superaban la venta de pañales para niños, por lo cual vemos que estamos realmente en una población bastante mayor, pero también indicar que es una población con alto poder adquisitivo. De hecho, el rango de edad superior a los 65 años son los que más poder adquisitivo tenemos. También indicar que es un país, uno de los países con mayor densidad de población, en el cual estamos hablando de casi un 92% de la población que es urbana. Ahora vamos a empezar también, voy a ceder la palabra a Nicolás, que va a presentar un poco unos datos macroeconómicos y para que veáis también un poco cuál es la situación. Nicolás, te cedo la palabra y te cedo la pantalla también, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias, Estefani. Voy a compartir. A ver. Vale, ahora creo que se debería ver todo ya. Vale, ahora sí lo veis, ¿verdad? Sí, perfecto, Nicolás. Vale, perfecto. Bueno, pues yo lo que voy a hablar en esta primera parte es de principalmente un acuerdo económico, un tratado entre la Unión Europea y Japón, que es uno de los mayores beneficios que va a tener para todas las empresas españolas y europeas que quieran invertir en Japón y que quieran vender por Internet en este país. Entonces, este acuerdo es el acuerdo EPA, que es el acuerdo de la Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón. Y primero voy a hacer un poco el contexto, los antecedentes de este acuerdo. Fue un acuerdo que en un primer momento estuvo muy parado, porque tardó unos seis años en firmar, se empezó en 2013 y hasta 2019 no se acaba por firmar. Y bueno, en un principio estaba muy parado, porque ninguno de los dos, ni la Unión Europea ni Japón, tenían demasiado interés en tirar hacia adelante con él. Lo que pasa es que, como vivimos en un mundo globalizado, al final pasan muchas cosas que causan que pasen las cosas y que se firmen los acuerdos. Y aquí pasó lo mismo. Entonces, lo primero que ocurrió, o las principales causas de que se firmara este acuerdo, bueno, para empezar, digamos que la principal causa fue la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, principalmente por una parte fue el proteccionismo que fue causado principalmente por los Estados Unidos, porque por una parte Donald Trump se sale del acuerdo TPP, que es un acuerdo que estaba firmando con Japón, y luego se sale también del TTIP, que es un acuerdo que se estaba firmando entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, en estos dos casos, digamos que la Unión Europea y Japón deciden que tienen que poner su atención en otros acuerdos que pudieran estar firmando y no centrarse únicamente en los intereses que tenían los Estados Unidos. La segunda causa es la guerra comercial que existe entre China y los Estados Unidos, que hace que aumente los aranceles y que se produzca, digamos, una vuelta, como decía, bueno, también al principio del punto uno, del proteccionismo. Entonces, lo que pretende la Unión Europea y Japón con este acuerdo EPA es dar un mensaje de que el libre comercio podría seguir funcionando, que el proteccionismo no es la solución o el futuro para las relaciones internacionales. De hecho, desde Bruselas, Japón se pronunció sobre este acuerdo EPA diciendo que el mensaje que se quería dar desde Japón y la Unión Europea con el EPA es que había que dar un mensaje de liberalización al mundo y no de proteccionismo. Antes de seguir con el EPA quería hacer una breve referencia a otro acuerdo que firma Japón con los países de Asia y de Oceanía, que es un acuerdo que se ha firmado en el año 2020 y principalmente es una simple breve referencia al RCEP. Simplemente lo que quería destacar con esto es que es un acuerdo que se ve que va a ser ahora mismo, se va a abrir, es el mayor tratado de libre comercio del mundo. Se crea el bloque comercial más importante conformado y lo que yo quería destacar principalmente es que se unen dos países como Australia y Nueva Zelanda, que son dos bloques de la anglosfera que siempre habían estado con más influencia o habían tirado siempre más hacia los Estados Unidos y por esto podemos estar viendo que hay un desplazamiento de influencia hacia el continente asiático. Entonces, simplemente echo referencia a este acuerdo porque se confirma que ahora mismo la inversión o el poner las miras hacia el continente asiático es realmente una apuesta segura porque se está desplazando todo el bloque de influencia y todo el comercio internacional hasta esta parte del mundo. Y Japón, claro, es uno de los países más importantes de este tratado, que como digo es el primer tratado además que se firma en el que coinciden China, Japón y Corea del Sur, entre otros países del sudeste asiático más Nueva Zelanda y Australia, como he dicho. Y bueno, después de esta breve referencia a este acuerdo vuelvo al acuerdo de PA. Entonces, este acuerdo, como digo, es también un acuerdo muy importante, beneficia a 600 millones de personas. Nuestros principios son el rechazo al proteccionismo, la defensa del multilateralismo y la creación de una serie de reglas y valores comunes. Como dato, este acuerdo cubre el 30% del PIB mundial y su principal objetivo es crear una alianza de libre circulación de bienes y servicios. Y como digo, un comercio basado en reglas y valores comunes. El siguiente punto es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué elegir Japón? ¿Por qué la Unión Europea podría haber elegido…? ¿Por qué no concentrarse en firmar un acuerdo con otra región o con otro país? Bueno, primero decir que la Unión Europea normalmente siempre busca, para realizar acuerdos y buscar socios con los que establecer lazos, buscar socios que tengan relaciones o que sean muy similares en principios a lo que defiende la Unión Europea. En el caso de Japón y la Unión Europea, digamos que tienen muchas más similitudes de lo que en principio se pudiera creer. En cuanto a similitudes geopolíticas, digamos que las dos regiones se enfrentan en la actualidad a la competitividad que suponen las potencias emergentes. Ambas han tenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos, como he hecho referencia antes con los dos acuerdos con el TPP y el TTIP. Pero, además, en cuanto a defensa, por ejemplo, en cuanto a defensa, han dependido las dos de los Estados Unidos, la Unión Europea a través de la OTAN, Japón a través del Tratado de Cooperación Mutua. En fronteras también se han enfrentado las dos a dos desafíos importantes en los últimos años, principalmente Japón por el empuje de China en el mar de China, y la Unión Europea en 2014 con Rusia en Crimea. Entonces, son mucho más similares geopolíticamente de lo que pensamos. Además, los dos apuestan por promover el derecho internacional. En cuanto además, políticamente, si queremos destacar algo de Japón, es que es una democracia establecida. Es una monarquía parlamentaria en un sistema de democracia representativa, que es un país que, en principio, podemos decir que cumple los valores de la Unión Europea de crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Además, Japón forma parte de muchas de las principales organizaciones internacionales y de sus agencias especializadas. Está con la OIT, en la FAO, en la OMS, en la UNESCO, en fondos y programas como UNICEF, como ACNUR. Entonces, digamos que en este sentido tiene cosas muy comunes con la Unión Europea. Además, es un país que tiene un estándar de productos muy alto y una defensa del consumidor también muy elevada, que es algo que la Unión Europea valora mucho. Lo podemos comparar, por ejemplo, con la cantidad de regulaciones que hay en la Unión Europea en cuanto a productos y defensa del consumidor. En Japón también podemos encontrar ley de publicidad y competencia, de propiedad intelectual, ley de antimonopolio, de empaquetado y de etiquetado de productos farmacéuticos… Bueno, una cantidad de leyes muy alta que lo hace equipararse en este sentido a los estándares o a las exigencias mínimas que pediría la Unión Europea a la hora de buscar un socio comercial. También se preocupan por el medioambiente, que es un objetivo que la Unión Europea o es un camino que la Unión Europea quiere abordar en los próximos años y que tiene unos estándares laborales muy altos. Y también la protección del trabajador muy importante, tiene sus propias leyes de defensa del trabajador y esto es, en definitiva, digamos que para la Unión Europea se podría considerar como un sociológico. Y bueno, después de esta introducción, está, digamos, este marco para entender un poco la relación hasta llegar al acuerdo. Voy a explicar los, digamos, en qué consiste el EPA, las cosas más importantes de este acuerdo y lo que más puede beneficiar a una empresa de e-commerce que quiere vender en Japón. Entonces, he puesto los cinco puntos más importantes. Voy a, para empezar, digamos, que destacar cómo estaba la situación antes de que se firmara este acuerdo EPA, que eran dos, digamos que había dos obstáculos principales para las empresas europeas. El primer obstáculo era los elevados aranceles que había en Japón para algunos productos y, en segundo, los costes de cumplimiento de las normas y de los reglamentos japoneses en referencia a su diferencia en cuanto a otros internacionales. Entonces, para una empresa era muy difícil, si no tenía ya un, si no era una empresa grande, entrar en el mercado japonés porque tenía que cubrir unos, tenía que pagar unos aceres muy altos y, además, tenía que adaptarse a todo el cumplimiento de la normativa japonesa. Entonces, realmente era un, era más desincentivado, más a las empresas pequeñas que incentivarlas a ello. Pero esto ha cambiado. En primer lugar, en referencia a los aranceles, tras este acuerdo, la Unión Europea quita el 99% de los aranceles a los productos japoneses y Japón quita el 97%, más una serie de condiciones adicionales a través de cuotas con aranceles cero o reducidas. Entonces, en números se calcula que los exportadores europeos se van a ahorrar más de 1.000 millones al año en aranceles y que el acuerdo supondrá un aumento de unos 13.000 millones de euros anuales. Luego, en referencia a los servicios, también es importante. La Unión Europea exporta en servicios a Japón un valor de 28.000 millones al año, principalmente en telecomunicaciones, en transporte marítimo internacional y en traslado temporal de personal a empresa. No me detengo mucho en esta parte porque no es tan dirigida a lo que nosotros estábamos mirando, pero bueno, es una simple referencia. Hay otro punto importante que es un cambio, que es en referencia a la contratación pública. Las empresas de la Unión Europea a partir de ahora pueden participar en pie de igualdad, es decir, sin discriminación, en todas las licitaciones de Japón. Que esto se hace, Japón lo hará de forma más transparente, es decir, crear un proceso mucho más transparente a la hora de participar en licitaciones por parte de empresas europeas. En referencia a los derechos de propiedad intelectual y denominaciones de origen, también se refuerza mucho la parte de propiedad intelectual. Lo que pasa es que, bueno, en este sentido la propiedad intelectual es fuerte tanto en la Unión Europea y en Japón, pero bueno, es importante destacarlo. Pero, en mi opinión, una de las cosas que más destacaría de este acuerdo es las denominaciones de origen. En virtud de este acuerdo, Japón ha aceptado proteger más de 200 indicaciones geográficas, que es una serie de productos alimentarios característicos de determinadas localidades o regiones de la Unión Europea. Concretamente, que era lo que quería destacar, es que se protejan 42 indicaciones geográficas españolas en el mercado japonés, que esto es muy importante porque España tiene muchos productos que tienen denominación de origen, principalmente en referencia a vinos o otros productos de alimentación, que pueden ser realmente invertir en esto y vender vinos en Japón y otros productos, como luego voy a hacer una pequeña referencia. Es una apuesta, en mi opinión, que es ganadora para ello. Y en última referencia, quería hacer referencias que ofrece un mayor apoyo a la PyME, este acuerdo. Tiene que ver más bien con lo que he explicado antes, que antes había que cumplir una serie de regulaciones y se ponían muchos obstáculos para cualquier empresa que era mucho más pequeña, que por tanto tenía que invertir mucho más dinero para adaptarse y para entrar en el mercado japonés. Y todos estos obstáculos han desaparecido. Entonces, muchas empresas pequeñas y medianas van a poder probar suerte en el mercado japonés sin tener tantos obstáculos y sin quedar tan desincentivadas. Por hacer una referencia, el número de empresas de la Unión Europea que ahora mismo o que exportaban a Japón en el momento en el que se llegó al acuerdo eran casi 74.000. El 78% de ellas eran empresas pequeñas. Y esto con obstáculos. Es decir, que teniendo muchas menos barreras va a haber mucha más facilidad y va a haber mucha más proliferación de empresas pequeñas y medianas en el mercado japonés. Y, por último, he puesto los sectores afectados, que se pueden ver en esta diapositiva. He subrayado el sector agroalimentario porque, como he hecho antes en referencia a las denominaciones de origen y a otros productos de este tipo, yo quería destacar el sector del vino, el sector porcino y el sector del queso. Entonces, como un dato relevante, en 2018 España fue para Japón el segundo mayor suministrador de productos agroalimentarios de la Unión Europea, solo por detrás de Francia. Esto quiere decir que Japón es un mercado que compra mucho de estos productos y esto, por tanto, puede beneficiar mucho a las empresas españolas. No voy a dar más datos de números, pero esto se puede aportar después. Pero hay muchos datos de ISEX que confirman que ha habido una relación muy positiva entre España y Japón, principalmente en venta de este tipo de productos agroalimentarios. Y, como última referencia, quería hablar de algunos casos de empresas españolas y otros dos de empresas europeas que han visto su mercado y que han crecido mucho gracias a este acuerdo y a vender sus productos fuera del mercado europeo. En primer lugar, que quería hacer referencia a dos empresas españolas, la primera es Arán León, que es una empresa vinícola valenciana de la denominación Utiel Requena, que tenía poco margen de maniobra porque tenía que competir con otras denominaciones de origen y se plantearon exportar a otros mercados. Entonces, principalmente quería destacar las palabras de su directora general, María Sancho, que decía que los buenos resultados obtenidos en la exportación de vinos fuera de países de la Unión Europea les hicieron solicitar el derecho de plantar cuatro hectáreas más de viñedo. Este es el primer caso, un ejemplo de vinos. El segundo caso es una empresa que me pareció curiosa, que yo no conocía hasta que empecé a investigar un poco sobre este acuerdo, que es la empresa Masaltos, que es una empresa sevillana de zapatos, que son unos zapatos con alza de hasta unos 7 centímetros de altura. Y por lo visto tienen un mercado, Japón es un comprador muy activo de estos zapatos. No es una empresa pequeña, porque el precio de la empresa es alta, pero en palabras también de uno de sus directivos, hacía referencia a que si ya tenían muchísimas ventas antes de que se llegara a firmar este acuerdo, después de la firma del acuerdo de EPA, iban a aumentar muchísimo sus beneficios. Y luego quería hacer también dos referencias a dos empresas europeas en este caso. En primer lugar, una empresa tecnológica austríaca, que se llama Infineon, que es una empresa microelectrónica de coches, de microchips para coches, etiquetado, para teléfonos inteligentes, para electrónica industrial. Y por datos, entre 2013 y 2016, Infineon vio como su volumen de negocios aumentaba de 377 a 982 millones de euros. Y esto es antes de que se firmara el acuerdo de EPA. Entonces, también, en palabras de directivos, estaban esperando a que se firmara este acuerdo porque sabían que si había crecido tanto sin él, en el momento en el que se firmara el mismo, sus beneficios se iban a aumentar muchísimo y se iban a convertir en una empresa muy importante. Y el último ejemplo que quería dar es de una empresa polaca que se llama Manufactura Woleslavieck, que es una empresa ceramista. Se empezó en Polonia y en un principio solo tenía 10 trabajadores en nómina. Sin embargo, cuando la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con Corea del Sur, las ventas de este país se dispararon. Entonces, esta es la prueba de que el mercado asiático es una gran oportunidad. En palabras también de otro directivo de esta empresa, decía que estaban esperando con impaciencia el acuerdo comercial con Japón porque como ya exportaban a este país pero que era un mercado complicado por los derechos de aduana y por las normas y por los reglamentos. Entonces, estaban esperando para crecer lo mismo que crecieron en Corea del Sur. Y bueno, estos son los casos de éxito que quería hacer referencia. Y bueno, me gustaría hablar un poco más de todo esto pero bueno, yo creo que en el poco tiempo que podía más o menos he podido hacer una referencia un poco a todo esto y se puede entender por qué para una empresa española es una gran oportunidad el mercado japonés y siempre gracias a este tipo de acuerdos comerciales. Así que bueno, yo con esto he terminado esta parte. A ver si puedo dejar de compartir. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Me oyes? Vale, sí, me oyes. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación. Luego volverás a intervenir para explicar la parte de compliance. A ver, vamos a seguir de nuevo con la ponencia. Vale, perfecto. Entonces, ya hemos visto un poco el contexto justamente con los acuerdos de libre comercio. Ahora vamos a ver también un poco otros datos en cuanto a Japón. En este caso, las infraestructuras. Indicar que Japón goza de una sólida infraestructura tanto logística pero también una alta penetración de Internet. De hecho, tenemos un 93% de la población con acceso a Internet. Tenemos también un 74,5% de la población con un smartphone por lo cual también nos da el potencial. Indicar también, por otro lado, que la conexión a Internet es una de las más sofisticadas y robustas del mundo. De hecho, pues lo hemos visto. A pesar de sufrir un tsunami, un terremoto de 8,9 en la escala de Richter, fusiones nucleares son potenciales. Japón nunca se ha visto sin conexión a Internet. Siempre han estado conectados. Por lo cual, realmente es muy robusta. Estimamos más o menos que unos 33,5 millones de usuarios tienen acceso a la banda Ocha, lo cual les posiciona como el segundo país con mayor número de conexiones a la banda Ocha en el mundo junto con Estados Unidos. Si a cambio estamos analizando la parte de la fibra óptica, pues vemos que junto con Corea del Sur, Japón es actualmente el mejor equipado de fibra óptica con más de un 80% de la población que tiene una conexión. En cuanto al 5G, Indicar también que es una prioridad gubernamental, pero también una prioridad tecnológica y de cara a los Juegos Olímpicos se pretende que los Juegos Olímpicos de Tokio sea un poco el escaparate tecnológico donde se presentarán toda una serie de innovaciones. En cuanto al 6G, pues tiene una fecha aproximada de despliegue para el 2030, más o menos. ¿Cuál es el potencial del mercado del e-commerce en Japón? Pues primero, indicar que es el tercer mercado del mundo, el e-commerce, detrás de China y de Estados Unidos. Y que no solo es uno de los mercados de e-commerce más grandes del mundo, pero también es uno de los que con mayor rapidez crece. De hecho, los datos indican que muestra una tasa de que el mercado de comercio electrónico japonés está creciendo con una tasa interanual de un 4%, llegando a 97 millones de consumidores online, lo cual equivale a una población, al 76% de la población que compra ahora. Genera unos 105.000 millones de dólares al año. En cuanto al móvil, pues indicar que representa 36.000 millones o 36.000 millones de dólares generados por comercio móvil, lo cual representa un 24% de ventas en e-commerce también. También es el mercado minorista líder en e-commerce. El 42% de las compras se realizan desde el smartphone e indicar también que, en cuanto a los hogares, pues la mitad, casi la mitad de los hogares con niños realizan de media un mínimo, al menos una compra online a la semana. En cuanto a la fiesta media, indicar que Japón también está a la cabeza con una fiesta media superior a 140 dólares y que el gasto medio anual también por usuario ronda los 1.250 dólares al año. Hay un hecho interesante también que merece la pena analizar, es que en Japón solamente el 10% de los consumidores compran en sitios web extranjeros. Por lo cual, si bien es una práctica común en otros países, pues vemos que en Japón esta parte todavía no se ha trabajado. Lo vamos a ver más adelante también, eso se explica porque históricamente los japoneses son extremadamente leales a las marcas. Entonces, pues ahí, pues el ir a comprar en websites extranjeras no era algo muy común. Es cierto que ahora, pues con el contexto socioeconómico, vemos que están empezando a abrir un poco el mercado. En general, los que buscan, los que compran en el extranjero, ¿qué suelen buscar en general? Pues comprar productos que no se encuentran en Japón o intentar conseguir mejores precios. Ahora, ¿qué tipo de productos compran? Pues indicar también que históricamente los viajes en las que suele ser la categoría ganadora, online, con la mitad más o menos de las ventas online que se realizan en Japón. No cabe precisar que obviamente como consecuencia de la pandemia, pues este sector ha sufrido una fuerte caída, pues en torno a un 57% en marzo del año pasado. Y a cambio, las ventas de comercio electrónico, de alimentos y de bebidas han disparado durante, pues debido al aislamiento de los hogares. Y los consumidores también mayores, también han pasado, han optado por el comercio electrónico debido a las amenazas de COVID, etc. Indicar por otro lado también, si bien hemos visto que los consumidores en general no acuden a tiendas web extranjeras, están, sin embargo, los consumidores japoneses son, sin embargo, muy abiertos a multinacionales, ¿vale? Y que para bienes de consumo corriente y en general, pues son atraídos por productos importados de países especializados. Podríamos nombrar, por ejemplo, los jemes suizos, el bueno francés, por ejemplo. ¿Qué ha pasado también con el COVID? Pues hay que recordar en este caso de que Japón se encontró con un justo, antes del COVID, se encontró en una situación única. ¿Por qué? Porque justo unos meses antes del brote inicial, el gobierno japonés había elevado el impuesto, el IVA, el impuesto de consumo nacional, del 8% al 10%. ¿Eso en qué se ha trasladado? Se ha trasladado en una bajada, una caída de las ventas minoristas a nivel del país y también ha cambiado un poco la forma de consumir. Es decir, si bien antes habíamos visto que los consumidores estaban muy fieles a las propias marcas, a los productos de producción nacional, es decir, producidos en Japón, etc., sí que hemos visto que veían que la calidad quizás no estaba acorde a los precios y entonces estaban empezando a cambiar un poco el modus operandi. También es cierto que a cambio ha sido un poco en el volumen, es decir, primero muy fieles a la marca, luego empezó la subida del IVA, empezaron a abrir un poco la mente o el mercado, a decir, venga, pues podemos comprar a otros productos que sean más baratos, y sin embargo luego entró el COVID y ahí dijeron, no, no, vamos a apostar de nuevo con el mercado japonés, vamos a fomentar la compra nacional y de hecho hasta el gobierno lanzó un movimiento para proporcionar justamente subsidios por un valor de unos 2,2 mil millones de dólares para las empresas japonesas que repatriaban la fabricación de China a Japón. Entonces ha sido un poco un movimiento, por lo cual ahora estamos un poco en transición también en cuanto al modus operandi. ¿Quiénes son los actores del mercado? Pues primero indicar que el 51% dentro del top de los 100 primeros e-commerce que hay en el mercado, pues la mitad son poor players. De hecho, los 5 primeros e-commerce confundirán el 62% de las ventas realizadas. El top 3 vamos a decir que son marketplace. Tenemos a Amazon Japón, Rakuten y Yahoo, ¿vale? A ellos tres representan más de un tercio de las transacciones online también, ¿vale? Indicar, y lo vamos a ver más adelante, que Rakuten y Yahoo son plataformas muy interesantes, pero ambos necesitan que creemos una cuenta a nivel local o trabajar con un intermediario en el cual va a trabajar en nuestro mundo, ¿vale? Como os decía antes, ¿cuáles son las principales plataformas de venta online? Pues podríamos dividirlas más o menos en cuatro. Primero, las de mercado de comercio electrónico, las de mercado específico de ropa, las aplicaciones de mercado libre y las plataformas de artesanía, productos hecho a mano. En cuanto a los mercados de comercio electrónico, pues son los más populares. Vamos a decir Amazon, Yakuten, lo jaco que es Yahoo, y a ellos representan la mitad de las ventas de comercio electrónico. Hay que indicar que históricamente Rakuten, que es nacional, ha sido el líder indiscutible, ¿vale? Pero en los últimos años también hemos visto que Amazon ha aumentado su presencia en el mercado invirtiendo con una propia red de distribución y de hecho la ha convertido ahora, a día de hoy, en líder en el mercado. Y a cambio Yahoo, pues ha ido perdiendo poco a poco un poco su cuota de mercado, lo que ha permitido a Amazon justamente ganar tele. En cuanto a los mercados específicos de indumentaria, podemos decir que hay varias plataformas dedicadas a la venta de ropa de prenda de vestir, a veces joyas también. Dentro del sector de la industria de confección, pues la participación del comercio electrónico afiende a unos 14%, ¿vale? Y este número ha ido creciendo también. En lo que a las plataformas se refieren, podríamos hablar de Fouhou-Town, que es bastante importante, y Uniclo, que sí que es un poco más internacional también en cuanto a nombres. Luego, en cuanto a las aplicaciones de mercado libre, pues vemos que las plataformas de subasta son cada vez más fuertes también y podríamos nombrar, por ejemplo, Mercari, que es una plataforma bastante conocida. Y en lo que refiere a las plataformas de productos hechos a manos, pues tenemos alrededor de unas 40 plataformas importantes en el mercado artesanal, y se ha duplicado también, ha ido creciendo bastante de forma más importante, muy importante. Por nombrar una, tenemos una plataforma que se llama CRIMA y tiene unos 60.000 creadores más o menos registrados, con 2,4 millones de artículos hechos a manos, más o menos. En cuanto a Amazon, como lo hemos visto antes, indicar de por qué plantearse Amazon, pues sencillamente porque yo diría que Amazon suele ser en general, de hecho, la plataforma más común donde una empresa internacional o extranjera quiere llegar al mercado, en general suele trabajar, suele optar por Amazon. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el look and feel es muy similar. Estamos hablando de una plataforma que es muy común, que ya conocemos. También, pues la dificultad al entrar en el mercado en general es establecer, es encontrar clientes y ahí estamos en una plataforma donde tenemos millones de clientes potenciales que ya conocen muy bien la plataforma y para nosotros estamos comunes también. La ventaja también que tenemos, pues obviamente no tenemos que crearnos nuestra propia página web, que eso es una ventaja y sobre todo, a la diferencia de Rakuten y de Yahoo, como hemos comentado antes, para poder vender en Amazon en Japón no necesitamos ni tener una cuenta bancaria japonesa o tampoco necesitamos crear una empresa o estar registrado en Japón, ¿vale? Por lo cual es una ventaja bastante importante a la hora de entrar. Como os decía, es muy friendly para nosotros y además a la hora de trabajar nos es muy cómoda porque tiene una interfaz en inglés y el soporte en japonés también. Y luego, pues ahora de la logística, pues tienes la opción de Fulfillment by Amazon que es bastante fácil para gestionar toda esta parte. Y luego obviamente tenemos acceso a numerosos productos publicitarios a la hora de potenciar nuestra marca. ¿Cuáles son las características también? Tenemos que indicar que la parte de servicio de atención al cliente en Japón es muy, muy, muy importante. De hecho, es clave tanto para la elección de la marca tanto como para la lealtad también de la marca. Por lo cual, sí que es cierto que optar por una plataforma tipo Amazon, pues la ventaja que tenemos es que ellos mismos se encargan de la entrega de los pedidos, de gestión a la solicitud de devolución, las preguntas sobre información de calidad también se encargan de ellos. También tenemos la parte de servicio de atención al cliente. Obviamente no va a cubrir todo nuestro servicio, es decir, las preguntas sobre características técnicas no lo llevan, pero sí que llevan gran parte de elementos. A contrario, indicar que obviamente estamos en un mercado donde están muchas grandes marcas. Por lo cual, el riesgo, y como lo tenemos aquí en el mercado también, el riesgo de trabajar con Amazon es entrar en una guerra de precios donde la rentabilidad se puede ver mermada y ahí hay que tener cuidado. En cuanto a Rakuten, sin embargo, pues es un sistema bastante interesante porque es muy diferente al que conocemos. Primero, indicar que Rakuten es una marca que se ha lanzado en el 97, se ha expandido de forma muy significativa y que en 2018, pues es cuando empezó a crecer más aún y donde se fusionó con su antiguo competidor, que era Free. Es una marca de comercio electrónico en Japón. Tenemos todo tipo de productos, desde electrónica, ropa, accesorios, equipos de yoga, cosméticos, etc. Y es la segunda plataforma más grande en Japón. Tenemos alrededor de unos 49.000 tiendas con una cuota de mercado del 25%. Y en general suele ser visitado por mujeres de 30 a 50. Rakuten, como lo vemos, es así. Funciona, yo diría que funciona como un enorme centro comercial en el mundo virtual. La primera sensación que podemos tener al entrar es que el aspecto y las funcionalidades del mercado son muy diferentes a los de Amazon. Y algunos lo comparan como una experiencia de centro comercial online, mientras que Amazon sería más la máquina expendedora virtual que tenemos. Una de las principales características de Rakuten es que las marcas crean su propio escaparate digital y ellos tienen la posibilidad de adaptar el diseño, las imágenes, interactuar con el usuario y tal. Es muy personalizado. De hecho, por ejemplo, si no queremos competir a nivel de precio y queremos destacar un elemento diferenciador muy potente y aprovechar para destacar la credibilidad de nuestra marca, Rakuten es una plataforma muy interesante. Ahí tenéis un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, un escaparate de Adidas, que lo he entendido perfectamente. Ahí veis, en comparación con la Home, que hemos visto antes, que podemos personalizar con mucha flexibilidad, cambiando el diseño por completo, los banners, los visuales, las imágenes de productos, hasta los titulares, las descripciones de texto, incluso los call to action pueden ser personalizados. Por lo cual, ahí en trabajar con Rakuten, pues nos permite trabajar realmente la experiencia de usuario a medida de que vayamos viendo cómo está navegando nuestro cliente. Os he puesto un ejemplo, justamente para que veáis un poco el caso de Weber, que supongo que lo conocéis ahora con temporada de verano, nos viene fenomenal el tema de las barbacoas. Weber, pues empezó a plantear su globalización en el 2018, cuando abriendo una tienda en Rakuten y Shiba. Y ahí os he puesto un ejemplo de cómo sería la página web a la izquierda, que es la clásica, y a la derecha cuál sería la página con Rakuten. Vemos que en la web de Weber, a la izquierda, tenemos lo típico, el sotacaballo de rey, que sería la fotografía principal, mucho espacio en blanco, etc. Sin embargo, a la derecha, vemos en la página de Rakuten, donde tenemos un uso intensivo de texto, de imágenes, que parecemos, bueno, para nosotros nos puede parecer muy abrumadora, ¿vale? Sin embargo, es algo muy positivo para el mercado japonés. Ahí tenéis los diferentes screenshots, para que veáis un poco, eso es solamente una página, para que veáis un poco la comparativa de cómo son ambas páginas en una sola página. Vemos que, por ejemplo, la página de Rakuten tiene muchísima información, como lo hemos comentado antes, un uso intensivo de imágenes, muy poco espacio, y también indica que, un poco cómo trabajar, un poco. Le damos mucha, o mejor dicho, lo que hacen es darle mucha vida al producto dentro de la página. Entonces, es muy importante que cuando vendemos en Rakuten, proporcionemos información relevante, relevadora también para los clientes, e integrar muchas imágenes, ¿vale? Eso es muy, muy importante para que veamos y entendamos cómo funciona un poco la forma de pensar en Japón. Y en este sentido, vamos a intentar entender cómo es el mercado, o cómo es el consumidor. Este ejemplo, estas fotos lo explican muy bien. Japón se diferencia claramente de Occidente en muchos aspectos. Primero, la cultura es diferente, por lo cual, las preferencias de los consumidores también lo es. En un país que desarrolla, es un país donde hay una cultura única, que incluye moda extravagante, un desafiante sentido del diseño, programas de televisión con famosos y extraños, quizá para nosotros. Pues, obviamente, cuando vemos eso, decimos, pues, ¿qué pasa con la web? Pues, obviamente, algún impacto tiene que tener en la web. Entonces, vamos a intentar entrar ahora en cómo funciona el consumidor, cuáles son sus relaciones personales, la relación con el negocio, para poder entender cómo tenemos que adaptar nuestra comunicación y nuestras páginas web. Primero, indicar que los japoneses de forma global son muy cautos. Eso es muy importante. No asumen riesgos. Es decir, antes de tomar cualquier decisión, quieren entender, les gusta examinar los temas con cuidado, uno a uno, tienen en cuenta también las experiencias anteriores, planifican con tiempo el encuentro, los temas que se van a tratar, tanto en una reunión que podéis tener vosotros presencial, como también a la hora de analizar. Piensan también a muy largo plazo. Y otro elemento que os va a adelantar, que sin hacer ningún spoiler, pero que lo vais a ver luego con Nicolás, es que anteponen el grupo y la familia al propio individuo. Es decir, es una característica muy importante de la sociedad japonesa y es muy importante mantener una relación en el grupo, con los grupos al que se pertenece. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es paciencia, perseverancia, son muy importantes en las negociaciones con los japoneses. También es importante ser flexibles y sobre todo evitar la negociación como tal o las expresiones agresivas, rotundas, eso no lo soporta. Luego, como os decía, también tiene mucha importancia lo preferente, ¿vale? y luego le da mucha importancia a la armonía, el WA y también al prestigio, el CAO. Eso es muy importante, ¿vale? El consumidor, vemos que hubo un cambio de criterio. Lo adelanté un poco antes con el tema de COVID. Antes el consumidor japonés era muy fiel a las marcas, preferían el consumo de calidad antes de un consumo de masa, analizaba mucho, como hemos visto. Y luego llegó también la generación Yutori, que es el equivalente de los milenios, donde tenemos que hacer un 45, bueno, 44% de la población menor de 25 años que trabaja a tiempo parcial, ganando entre 100 dólares y 500 dólares al mes. Y entonces, ellos han cambiado un poco la forma de plantear, donde el precio se ha convertido progresivamente en un criterio de elección, pero también, sin olvidar, la rapidez de entrega y el cumplimiento de las entregas. También son elementos que se han tomado en cuenta. Indicar también que los japoneses son muy receptivos al storytelling de los productos, a las reseñas de experiencias y opiniones de consumidores. En este caso, también indicar que el tema de los influencers es muy importante. Cualquier estrategia que queráis integrar en Japón, tenéis que tener muy en cuenta que es muy recomendable optar por una estrategia de influencers para poder presentar vuestro producto en el mercado. ¿Qué más indicar sobre el consumidor? Pues, lo adelanté también, Nicolás, que tienen mucho interés por el medio ambiente, pero en cuanto a la conversión de venta, indicar que no es por lo tanto, no es por, sí se preocupan por el medio ambiente, pero no se va a convertir, por lo tanto, en no están dispuestos a pagar más por un producto responsable. ¿Vale? Y luego, en cuanto a la economía colaborativa, indicar que cuesta bastante atraer a la mayoría de los japoneses. De hecho, tenemos el caso de Airbnb que se ha visto, ha tenido que cambiar totalmente su estrategia porque cuando lanzó Airbnb en Japón, pues, resulta que ha sido muy mal visto. El lobby de hoteles ha estado totalmente en contra, perdón, y el gobierno lanzó una ley para justamente frenar Airbnb y entonces Airbnb ha tenido que reinventarse para poder adaptarse al mercado japonés. Indicar también, bueno, estamos en Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha es muy fuerte por el vino, entonces, obviamente, sería un error no abordar el tema del vino. El vino en Japón, tenemos que conocer una pequeña anécdota porque es un bebido, el vino, por definición, no es una bebida tradicional en Japón. Estamos, es un mercado bastante recién donde empezó, no empezó a desarrollarse hasta 72, que de hecho, es muy interesante cómo empezó a destacarse, a lanzarse el mercado del vino en Japón. Todo ello empezó hace, pues, muchos años en un reportaje que cuando se empezó a democratizar el vino. Hubo un reportaje de, de, en un viñedo de Francia donde justamente explicaban que tomar una copa de vino al día es muy bueno para la salud y era un vino de Beaujolais que, bueno, con todo el cariño del mundo no es de los mejores vinos que existen en Francia y desde luego muchos vinos españoles son muchísimo mejores que este vino. Pues resulta que a raíz de este reportaje muchas personas han visto que era muy saludable y por lo tanto empezaron a preocuparse por el vino y empezaron a adquirir vino. ¿qué aspectos toman en cuenta a la hora de comprar? Pues tres elementos, principalmente el correcto maridaje, conocer también la calidad, obviamente la calidad, poder fomentar, pues, trabajar el maridaje y luego la incidencia en la salud. Por eso también indicar que hay una muy buena acogida en el mercado nipón de vinos bajos en sulfatos, los vinos ecológicos también tienen mucho potencial. De hecho, España es el cuarto mayor exportador de vino en Japón, tenemos un 12,6% de la cuota del mercado. ¿Quién toma la decisión en general de compra? Bueno, yo diría que para el vino y de forma global, en general es la mujer, la mujer es la que se encarga de toda la toma de decisión de compra. Y de hecho, es bastante interesante porque ella, por ejemplo, lo que va a hacer es optar por un envase fácil de llevar. De hecho, hemos visto que los envases PET están teniendo muchísimo éxito ahí. Y luego, por último, indicar que los vinos premium se consumen principalmente en el área metropolitana de Tokio. Vemos también que de forma general el tiempo medio en Internet es bruta. Estamos con cuatro horas casi y medio casi al día y de hecho a tal punto que hemos visto que hay un uso del consumidor es muy social, entra muy a menudo en redes sociales, como os decía, siguen mucho los influencers, se informan antes en redes sociales antes de comprar productos y algunos pues vemos que tienen una dependencia un poco a Internet, desafortunadamente. Vale, ya hemos visto el mercado, ya vemos, nos hacemos un poco de imagen de cuál es la situación, ahora vamos a ver un poco cómo adaptarse, ¿vale? Entonces, primero entender, vamos a ver cómo no queremos entrar a nivel digital ahí, pero cómo vamos a entrar. Primero entender, volvemos a esta página de Rakuten. A primera vista estoy segura que si os estamos preguntando ahora esta página, cuál es vuestra sensación al ver esta página, posiblemente la mayoría de vosotros digáis que os puede resultar caótica, confusa, que no se sienten. Pues sin embargo, si hacemos esta misma encuesta o este mismo test con personas de Japón, a cambio nos van a decir esta página web es muy insípida, no tiene ningún interés visual, es muy sosa entre comillas. ¿No podemos sentir un poco mareados con estas páginas? Pues yo diría que sí, ¿por qué? Porque vemos mucho texto, los cuadros de textos están muy apilados, las columnas son muy estrechas, en general tenemos dos a tres columnas de texto, las imágenes son muy pequeñas, incluso de muy baja resolución, entonces nos puede resultar, pero ¿cómo puede ser que un país como Japón utiliza imágenes de tan mala calidad cuando aquí nosotros en España prestamos mucha importancia en las imágenes? ¿Por qué? Nos puede dar la sensación de que este espacio está mal aprovechado, que tenemos un ISO intensivo de iconos, de personajes animados, bueno, parece un poco una anarquía ordenada, bueno, una sensación un poco extraña y sobre todo eso parece súper obsoleto, estamos atascados en la década de los 90, ¿qué está pasando aquí? Pues tenemos que entender primero, eso se llama Usabilidad, User Experience, lo que para nosotros nos puede parecer mala praxis, en realidad es buena praxis para ello, ¿por qué? Pues sencillamente porque la UX no entiende de culturas, no entiende de localización, lo que entiende es de necesidad y de experiencias de usuarios, por lo cual tenemos que entender cuando vemos este tipo de páginas como esta, antes de plantear a decir que estamos obsoletos, no estamos obsoletos, estamos en otro mercado y por lo tanto tenemos que adaptarnos. ¿Cómo? Tenemos que entender, para eso tenemos que entender cómo funciona el juego, primero a nivel de leyes que Nicolás os va a explicar de forma breve luego, luego tenemos que, cómo tenemos que hacer antes de plantear o de entrar en el mercado, como decía, conocer las leyes, ver las regulaciones que existen al día de hoy, conocer también nuestros competidores, quiénes son nuestros competidores, cómo están funcionando, obviamente, tenemos que analizar estrategias, definir qué vamos a hacer y conocer sobre todo las reglas no escritas y las tácticas. Y sobre esto, cuando ya hemos definido esto, hemos definido eso, entonces ya empezamos a trabajar y a posicionarnos. entender también la traducción. Obviamente, sabemos que el idioma japonés es un idioma diferente, tiene dos tipos de silabarios, ¿vale? Y cada una con unas cuarenta y tres, cuarenta y seis letras o silabas. Combinan logogramas importados de China también y vamos a decir que son, por un lado, el silabario y la gana y el catacana, ¿vale? Eso, por un lado, eso es muy importante y lo vais a entender luego. Luego, el tema del inglés. A nivel de la traducción, tenemos que entender, pues, el principal error que tenemos es, aquí en España vamos a tener nuestra web impoluta en castellano, pero vamos al extranjero, pues, vamos con el inglés, eso es suficiente. Pues, no, el inglés no basta. Y sobre todo, y si el inglés de forma general nunca basta, aquí en Japón más aún, ¿por qué? Porque menos del 5% de la población habla inglés. La competencia que tenemos es de los países de naciones desarrolladas de menor tasa de inglés, ¿vale? Tienen unas competencias muy limitadas, tanto de lectura como de escritura, ¿vale? Y en general, tenéis que tener en cuenta que la mayoría de las comunicaciones escritas se realizan en japonés, ¿vale? Se puede algunas veces utilizar el inglés de forma muy, muy puntual, pero para dar un toque exótico, vamos a decir, pero por regla en general no utilizar el inglés, eso es muy, muy importante. Tenemos que hablar del idioma, eso es imprescindible, pero tenemos que tener en cuenta también en cuenta un elemento muy importante, no vale una traducción como estamos acostumbrados, de, bueno, pasamos por un traductor, no, no es suficiente. Hay una, los japoneses son muy sensibles a los errores, al uso, a los ciros, etc. Eso, una falta en cuanto a giro, no una falta gramática, etc., directamente es igual, es sinónimo a pérdida de clientes, por lo cual, es muy importante dos cosas, por un lado, que el punto de contacto que tenéis, que vais a tener con los clientes, siempre sea una interacción en un japonés impecable, y luego también a nivel de los contenidos y de la web. Como os decía antes, nunca usar el Google Translator, porque es que eso es un, no va a traducir bien, y siempre tener una traducción impecable. La recomendación cual sería, optar por traductores, profesionales y locales, eso es muy importante, pero incluso si vais a pasar por un traductor, le tenéis que explicar cuál es el contexto, qué queréis trasladar, porque una palabra en japonés se puede explicar, o una palabra para nosotros se puede presentar de muchas formas, según a quién nos vamos a dirigir, qué contexto queremos tragar, indicar, etcétera, por lo cual hay que prestar muchísima importancia a eso, ¿vale? Y luego, obviamente, si vais a, si hay envases, traducirlo en japonés es imprescindible, por supuesto. Luego vamos a derifar la parte del diseño, como lo hemos visto antes. ¿Por qué el diseño web es tan diferente? Eso es muy importante entender un poco por qué nos movemos de esta forma. Pues primero, indicar las diferencias lingüísticas, ¿vale? Como os decía justo antes, por los propios, los logotipos, estamos hablando de un lenguaje basado en logotipos, ¿vale? Y puede tener muchos significados con muy pocos caracteres, ¿vale? Entonces, no necesitan, ven que por los propios, por la propia lengua ya lo tenemos. Luego también tenemos muchas diferencias en cuanto al diseño, también por la falta de énfasis. Es decir, a la diferencia de nosotros, aquí, por ejemplo, en España, tenemos diferentes, cuando estáis trabajando un diseño, hay diferentes tipografías, fuentes tipográficas. Vamos a hablar, por decir, de forma básica, si veis un web, pues vas a ir a utilizar una real, una hervética, un monster rat, etcétera, un pop-ins. Pues en japonés no existe, no tenemos estas fuentes, solamente existen las que hay, hay dos y punto. No tenemos las cursivas, no tenemos las mayúsculas, por lo cual, a la hora de plantear un diseño, es muy difícil crear contrastes hierárquicos para organizar la información, por lo cual, tenemos que optar por otros recursos que nos permitan, justamente. Y luego, otro elemento, también cultural, que es, sencillamente, como os decía, el tema de las tipografías, pues la mayoría de las páginas web o de las herramientas, muchos elementos tecnológicos, pues han sido diseñados por hablantes de lengua inglés, por lo cual, pues como hemos visto, entre el uso del inglés, que es poco desarrollado, y que, en fin, las aplicaciones se han desarrollado en inglés, pues obviamente hay un poco un retraso en cuanto a la adopción de estas tecnologías y tendencias. Es bastante interesante este contraste porque, al fin y al cabo, Japón siempre lo vemos como un país es y es, un país muy moderno, vemos que a nivel de los robóticas de los primeros es el mayor fabricante, etcétera, y sin embargo, en cosas que están muy inclinadas en nuestra cultura, sin embargo, vemos que hay un gap. Luego, tenemos también otro elemento del por qué el diseño es así. Primero, lo hemos comentado antes, para evitar riesgos. Como decía, la cultura japonesa no fomenta la toma de riesgos, no les gusta tampoco destacar en la multitud, por lo cual, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a intentar hacer un poco seguir las pautas que tenemos, las modas, las reglas, etcétera. Luego, lo que hemos visto también, el comportamiento del consumidor. Las personas requieren un alto grado de seguridad con descripciones muy extensas, especificaciones técnicas, y antes de tomar cualquier decisión de compra, van a mirar no solamente un titular, una imagen bonita. Ellos, por ejemplo, el menos es más no se aplica aquí. En Japón, es más, es importante, es muy importante. Y luego también, yo diría que la web es como un folleto, es una plataforma publicitaria, porque hay tanta competencia que al fin y al cabo estamos metiendo un montón de inputs por todos los lados, y lo que tenemos que hacer es transformar lo que sería como una herramienta, un folleto en un lugar interactivo. Y luego, por último, indicar que, bueno, ahí lo veis en esta imagen, que si caminamos en los centros principales de Tokio, tenemos inputs, estamos bombardeados de anuncios de neones brillantes y tal por todos los lados, pues obviamente eso tiene un impacto también en la cultura y por lo tanto tiene un impacto en los diseños. Y luego, un pequeño detalle que es muy interesante es un poco la herencia, es decir, de la misma forma que hemos visto que se usa mucho smartphone, históricamente, Japón ha sido de los países que han tardado mucho justamente a dar el salto al smartphone. De hecho, ellos empezaron muy pronto a utilizar los famosos móviles con tapa antes de que apareciera los propios smartphones, como lo podéis ver en la foto ahí a la derecha. ¿Eso qué implica o cuáles son las consecuencias? Pues sencillamente que las pantallas eran muy pequeñas, por lo cual teníamos muy poco espacio para poder integrar los contenidos, teníamos que llenar todo este contenido y por lo tanto las imágenes no podían pesar, teníamos que tener imágenes de muy baja resolución y muy poco texto concentrado, ¿vale? Por eso también. Lo hemos comentado ya o abordado ya de varias formas, es para establecer con confianza. Si queréis entrar en Japón es un imprescindible, ¿vale? Entonces, yo siempre cojo el ejemplo de la botella de agua o del shampoo. Si vais en una página de Rakuten y queréis comprar una botella de agua, pues, bueno, o mejor dicho, si venimos aquí, si estamos en España y queremos comprar una botella de agua o una botella de shampoo, pues nos vamos a un... cogemos la plataforma o un Amazon, me da igual la plataforma que sea o incluso el supermercado y vamos a tener cuatro características que va a ser en la composición, vamos a tener un poco las propias características técnicas pero de forma pequeña, pero yo diría que en un propio... en un screen o en scroll, en un scroll ya tenemos toda la información. Pues una botella de agua, una botella de shampoo en Japón, en Rakuten, podéis hacer 10 scrolls fácilmente. Vais a tener las propias características. Si el plástico es de cuál es la composición del plástico, cuál es la composición del agua o mejor dicho, las propias características del agua. Incluso podéis tener unas fotos de cómo hacer para abrir la botella de agua, un vídeo de cómo servirse la botella de agua, unas fotos para indicar que esta botella de agua es apta para niños, otro para trabajar, otro para generarse, etcétera, etcétera. Vais a tener una cantidad de información tremenda. Os recomiendo realmente hacer este ejercicio, os vais en Rakuten, Japón, y buscáis una botella de agua y creo que al entrar ahí vais a entender muy bien cómo funciona el mercado. Como os decía, ahí tenemos que tener de forma muy accesible sin hacer demasiado dos clics, por lo cual vamos con el scroll, cuáles son los métodos de producción del producto, cuáles son los materiales, cuáles son las funcionalidades, las políticas de venta, si hay estadísticas de satisfacción de un usuario, pero todo eso de una forma muy simple, ¿vale? Los diseños como pongo ahí sugieren, no tienen que revelar, ¿vale? Todo esto tiene que ser muy denso, pero también a la vez sutil, ¿vale? Ahí también indicar que los detalles cuentan, hasta incluso poner periodos de garantía, cada aspecto se describe y se explica de forma, se demuestra y se explica, como decía antes con la botella de agua. Y luego, como decíamos antes, los detalles, a la diferencia de aquí, muchas veces pues decimos, bueno, esta información no es relevante, no es impresionable. No, aquí los detalles son necesarios. ¿Por qué? Porque no se torera absolutamente en ningún riesgo. Tenéis el ejemplo de este pantalón, por ejemplo. ¿Veis ahí? Está en la web de Uniqlo, de hecho, está en el slider de la home y vemos toda la información. En tiempo normal aquí tendríamos la foto del señor jugando al golf y no entraría, meteríamos un precio sin más, ¿vale? Pues aquí tenemos las características, que el pantalón es extensible, que es de tal material, que también se puede combinar con la camiseta, que si no quieres el pantalón lo tienes también en shorts, etcétera, etcétera. Y ahí solamente estamos hablando de un slider. Obviamente sabemos que es ropa de hombres porque lo indican y como hemos visto antes, veis que aparece algunos elementos. Tenemos la mezcla del inglés y del japonés. El lado nos da un toque exótico, vamos a decir. ¿Vale? Y luego tenéis que entender y conocer también la cultura kawaii. ¿Vale? La cultura kawaii es un elemento de diseño gráfico que se suele entender, que se suele utilizar bastante. En general, ¿qué buscan? Favorecer la confianza, el acercamiento por parte de los usuarios y pues inspiran amabilidad, diversión, alegría y eliminan cualquier signo negativo de enemistad. Es algo muy típico, de hecho, en muchos dibujos animados se utiliza. Puede parecer infantil porque tenemos los ojos redondos y brillantes, por ejemplo, las mejillas rosadas, la boca o la sonrisa pequeña, etcétera. Eso es muy clásico, vamos a decir, son recursos muy utilizados. Pero, por ejemplo, pues a la hora de plantear un dibujo, pues es mejor, por ejemplo, un dibujo de kawaii, un perro kawaii que un dibujo realista de perro porque puede dar más miedo, etcétera. Es un recurso que tenéis que conocer, que si vais en el mercado japonés es muy habitual, puede resultar infantil, obviamente, para una empresa de una marca de lujo no os la recomiendo, pero para otros productos sí que puede ser un recurso interesante. ¿Qué más indicar también en cuanto a especificidades? Pues la moneda. Pues la moneda, ya lo sabéis, es el yen, es la moneda única utilizada en el mercado japonés. Tenéis que tener cuidado con dos cosas. Primero, la evolución, el canje de la moneda porque hay un multa, es muy volatil y entonces tenéis que tener mucho cuidado en actualizar con cierta frecuencia vuestros precios para que no vendáis un precio inferior que el coste. Luego, indicar también errores de novatos, si se puede decir. No se emplean decimales. En Japón no se emplea decimales, por lo cual es normal que pongamos 100 yen y no pongamos 100,1, 101,23. Eso está muy mal visto. También va a resultar un poco extraño y no les va a generar confianza. Y luego, a la hora de buscar estrategias de marketing, en general, prefieren optar por precios con pocos dígitos, ¿vale? Para que lo sabéis también. Luego, la parte de lujo es importante también. Pues yo diría que, bueno, antes había un lujo, un enorme apetito por el lujo, por artículos de lujo en Japón. De hecho, es el mayor mercado de lujo del mundo. A modo de ejemplo, tenemos a Bulgari, Salvatore, Gucci, por ejemplo, que realizan el 27% de su facturación mundial en el mercado japonés. Y luego, también a modo de ejemplo, tenemos a Vuitton que genera la mitad de sus beneficios a nivel mundial en solamente las 60 tiendas que tiene en las islas. ¿Vale? Pero hay un cambio de tendencia. Pues como decíamos ahora con la crisis, etcétera, pues la mayoría de las compras de lujo ahora que se realizan en Japón son por visitantes chinos. Y la tendencia de los propios japoneses es alejarse al consumo de lujo llamativo, en el cual vamos a cambio, a hacer énfasis en el estilo personal, en la exclusividad, o vamos a mostrar artículos de lujo que está un poco de mal gusto. ¿Vale? ¿Vale? En cuanto a la atención al cliente, como os decía antes, tiene que ser impecable. ¿Vale? Hay muy altas expectativas del cliente en los vendedores en cuanto a la atención al cliente. En general, como hemos dicho antes, el sentido de la hospitalidad, pues algo que se traslada también en la atención al cliente en el online. ¿Vale? De hecho, a modo de ejemplo, el 56% de los clientes que compraron en otro lugar después de una mala experiencia ha sido por culpa de una mala atención, un malo servicio de atención al cliente. Por lo cual, realmente tenéis que prestar mucha importancia a este punto. En este sentido, indicar que es muy importante seleccionar un canal eficaz para manejar las quejas, las consultas. la recomendación pues que tengáis gente local que os pueda llevar toda la parte de atención al cliente. Realmente insisto en este punto porque hay muchas empresas que justamente han fracasado en el mercado japonés bien porque no han intentado entender cuál es la cultura o han llegado directamente haciendo meras traducciones como lo hemos visto antes o también no han sabido entender cuál es la atención del cliente, los plazos de entrega, etcétera. ¿Vale? Muy importante responder a todas, todas las cajas, las quejas y de forma rápida. No hay que tomarse nunca a la ligera las quejas. Los clientes, lo hemos visto, están acostumbrados a que se les trate como reyes, por lo cual les tenemos que tratar como reyes si no se van a otras marcas. Lo hemos visto también los consumidores creen mucho más en las reseñas de clientes que en las reseñas que también que en las opiniones, por lo cual tenéis que trabajar mucho el tema de las reseñas. Un ejemplo, una propuesta que podéis implementar en vuestra estrategia es, por ejemplo, ofrecer muestras gratis, otros incentivos, por ejemplo, a los clientes para que os dejen reseñas en sitios como Amazon, Kakao, o lo que sea. Y luego también otro punto que es muy importante es fidelizar el cliente. Los japoneses son muy amantes de las tarjetas de puntos. Para ellos es un beneficio muy atractivo y funcionan mucho por puntos también. Y luego, ahí no lo hemos puesto, pero es un punto que me gustaría abordar también, el tema de los regalos. Tenéis que tener en cuenta que en la cultura japonesa el tema de los regalos es muy importante. Ahí es muy común, de hecho, por ejemplo, en verano, después de la paga extra, pues se mandan un regalo. Pero tenéis que tener mucho cuidado al empaquetado. No estamos en un empaquetado común como el que tenemos aquí. En general, suele ser un paquete blanco con un lacito específico, una nota de agradecimiento, etcétera. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta cuando entréis con estas expectativas. Luego, el tema del envío, ¿vale? Como os decía, y va también relacionado con la atención al cliente, el servicio de envío y de entrega tiene que ser muy rápido. De hecho, por ejemplo, en Amazon, Rakuten, en general, estamos hablando de unos plazos de entrega de uno a dos días, Son bastante rápidos. Si vamos a mandar desde el extranjero, os recomiendo informar primero al cliente que viene este producto desde el extranjero y que nos entregará en un plazo de uno a dos días. Informarles, oye, vamos a tardar este producto viene del extranjero, con lo cual, obviamente, por venir del extranjero se tarda un poco más y ya directamente el cliente lo sabe y toma su decisión en base a él. Otra alternativa sería optar por disponer de un almacén en Japón, por ejemplo. Y, como os decía, que el tiempo máximo de esperar no supera los dos días. Sí que os recomiendo también integrar una nota en el paquete con una tarjeta de mensaje de agradecimiento, un email de contacto, etc. También, pues, informaros que Rakuten, por ejemplo, no aplica ninguna política de envío gratuitos, ¿vale? Y Amazon, pues, ya lo sabéis, con Amazon Prime tiene un sistema de envío rápido, pero mediante pago. La infraestructura, bueno, indicar también, pues, lo hemos visto, si estamos con plazos de entrega muy rápidos, se explica también porque hemos visto que estamos en una población muy urbana, por lo cual, la red logística es mucho más ágil. Ahí os he puesto también empresas de paquetería para que veáis un poco cuáles son las principales. Tenemos a Transporte Yamamoto, que es, vamos a decir, que es la principal, tiene casi un 50% de la cuota media de mercado y ella se encarga de todo, de empaquetar, almacenar, planifica y, a fin, lleva desde la propia distribución hasta la empresa. Y luego tenemos a Sagawa Express, que ellos, pues, es una consultoría logística que también hace entregas a domicilio y trabajan también con Amazon. Y luego tenemos el equivalente de correos en Japón que se llama Japan Post. Ellos lo que ofrecen es un servicio postal básico con servicios también bancarios y también ellos ofrecen un servicio de pago contra la bursa. En cuanto a las formas de pago, también es importante conocerlas, pues, tenemos Visa, Mastercard, PayPal, también Apple Pay y la especificidad sería, pues, JFB, que es una tarjeta de crédito japonesa que también se permite comprar online. Tiene más o menos unos 85 millones de tarjetas de crédito en Japón y, bueno, en todo el mundo, perdón, y 15 millones fuera de Japón. ¿Vale? Indicar también el tema en cuanto a formas de pago de pago, el cashless. Hubo una campaña que se ha realizado entre 2019 y 2020, una campaña para fomentar justamente las formas de pago por cashless y, ¿cómo lo han hecho? Pues, sencillamente, pues, si pagabas a través de este sistema, pues, entonces, ibas a tener como un tanto por cien de la evolución del total de tus compras a través de un sistema de puntos. Por lo cual, luego te lo podías gastar como si fuera dinero, pero no dejaba de ser puntos. Entonces, eso sí que ha funcionado bastante bien. Y luego tenemos también el pago contra reembolso, como lo estábamos comentando antes, es un sistema de pago que es bastante común en Japón y, de hecho, es el segundo después de la tarjeta de crédito. Luego, también indicar que hay el conbini o el pago en tienda de conveniencia que también está bastante, bueno, está potente, no, tiene un 10% de, en general, un 10% de la población lo utiliza a la hora de pagar. ¿Vale? Ahora voy a ceder las palabras a Nicolás para explicaros también toda la parte de cumplimiento legal y, Nicolás, todo tuyo. Pues, muchas gracias. Vale, voy a compartir esto. Vale, ya estoy. ¿Se me oye, verdad? Sí, se te oye. Perfectamente. Vale. Bueno, pues, yo voy a explicar un poco la parte relativa a la protección de datos en Japón. no quiero entrar tampoco en algo demasiado específico, pero sí que pensamos a la hora de hacer esta exposición que para una empresa o para alguien que quiera vender y que tenga una tienda de e-commerce es importante si quiere vender en Japón que sepa un poco cómo se configura la protección de datos en este país o cómo entienden los japoneses su privacidad. Entonces, bueno, como decimos ahora mismo es que para hablar de derechos individuales en el entorno digital la protección de datos se cobra una gran importancia. De hecho, los datos se convierten en prácticamente una moneda de cambio que muchas veces ya no es solo el dinero que se pague sino que muchas empresas ya comercian con datos. Por eso podemos ver tantos modelos de negocio en los que ya no suelen ser gratuitos. No piden un pago inicial para hacerse socio y eso es básicamente porque para ellos lo importante son los datos de los usuarios. Se ha llegado de hecho a decir que los datos son el oro del siglo XXI. Por eso, también para configurar y para que haya un equilibrio y que no se vulneren los derechos fundamentales en Europa se llevó a cabo el reglamento general de protección de datos y en España la ley orgánica de protección de datos. Entonces, Europa tiene una normativa muy una normativa bastante explícita y se muestra bastante preocupada por la protección de la privacidad y de los datos de los interesados. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si Japón cubre o protege de la misma forma que lo hace la Unión Europea y que lo hace España. Entonces, yo vengo a hablar por encima de la ley de protección de la información personal japonesa, que es la API, que es la legislación principal que trata los datos personales en Japón. Entonces, simplemente por saber a quién es aplicable, sería aplicable a todos los operadores comerciales, es decir, a todas las empresas o particulares que traten datos personales de ciudadanos japoneses, independientemente de dónde se encuentren. Es decir, si nosotros nos encontramos en España y tratamos datos de ciudadanos japoneses, nos sería de aplicación esta normativa. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿debemos conocer la API para operar en el mercado japonés? ¿Es un requisito necesario o puede suponer un obstáculo a la hora de abrir nuestra tienda online en Japón? Pues, eso es lo que pretendía responder en esta exposición. Entonces, bueno, para hacer, he hecho ya una breve referencia, esta es la situación actual en España, estas son, digamos, las normas que para operar en internet y tener una tienda de e-commerce debemos más o menos conocer, ¿no? Que son, bueno, conocer y cumplir, obviamente. Son el Reglamento General de Protección de Datos, este es a nivel europeo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que esta es la normativa española, que es una transposición del Reglamento General de Protección de Datos, que realmente este reglamento es de aplicación directa. Pero, en España se aplica esta Ley Orgánica de Protección de Datos, digamos, en aplicación del reglamento, son ambas aplicables, lo que pasa es que la española incluye una serie de especificidades, además de reconocer una serie de derechos digitales que se entiende como una de las principales especificidades que incluye esta norma y que se caracteriza a España por ser pionera en esta aplicación, por poner un ejemplo de este tipo de derechos digitales para que se entienda. Hablaríamos, por ejemplo, del derecho de desconexión digital, que se reconoce a los trabajadores de las empresas una vez ha terminado su jornada laboral para que no haya un seguimiento y no se les comunique o se trate de contactar con ellos una vez ha terminado su horario laboral. Luego, por otra parte, una tienda de e-commerce siempre debe cumplir la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que esto para que se entienda o para hacer una breve situación es un poco lo que nos aparece en el aviso legal de todas las páginas web cuando el empresario se presenta y hace referencia al NIF, al registro en el... al número de registro mercantil, etcétera. Esto es en cumplimiento del artículo 10 de esta Ley de Servicios de Sociedad de la Información. Y luego, la última que quería añadir es la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que también es aplicable para los e-commerce en referencia a los derechos de desistimiento que tienen los compradores y una serie de derechos de protección del consumidor y usuario. Entonces, bueno, esto digamos que es la configuración en España y ahora quería hacer una... una comparación un poco en cómo se concibe la protección de datos y la privacidad en Japón a diferencia de cómo se entiende en Europa o por lo menos históricamente. Ahora sí que van más de la mano, pero digamos que Japón, a pesar de que es un país que tiene una penetración de Internet del 90%, no ha tenido históricamente una concienciación sobre la privacidad. Que esto es, como digo, algo que siempre ha contrastado con la sociedad europea. Se argumenta en algunos trabajos que esto viene condicionado históricamente porque la sociedad japonesa siempre se ha basado más en el esfuerzo colectivo, por ejemplo, necesario para el cultivo de arroz y que se entiende que las culturas, la cultura japonesa y en general las culturas asiáticas son menos individualistas que las sociedades occidentales. también por la influencia del confucionismo que tiene en Asia que ve más al hombre como un ser social que ocupa un puesto y que desempeña una función, no como un ser aislado. Entonces, esto hace que los japoneses no entiendan muy bien lo que o no entendieran muy bien lo que es la privacidad, cómo la tenemos nosotros entendida. tanto es así que ni siquiera tienen una palabra en japonés para definir, para hablar de la privacidad, sino que utilizan la palabra privacy en inglés para hacer referencia a este concepto. Por poner un ejemplo sobre cómo han entendido históricamente la privacidad de los japoneses, quería hacer referencia a un censo que crearon en Japón que se llamaba YukiNet, que era una especie de censo virtual en el que quedaban grabados el nombre, la dirección, fecha de nacimiento y género de los ciudadanos de todas las ciudades japonesas. Y esta red, esta YukiNet, lo que hacía era que cada vez que un ciudadano iba de una ciudad a otra se trasladaban los datos desde un centro a otro para compartir antes de que el ciudadano llegara o para registrarlo una vez estaba en la ciudad. Entonces, lo que es, lo que, lo que, mi opinión es bastante, es destacable de este hecho es que esto se denunció como ese que se atentaba contra la privacidad y a diferencia de lo que habría pasado en Europa, que probablemente la multa habría sido alta y no se habría podido utilizar esta aplicación, el Tribunal Supremo en 2008 decidió que era una norma completamente legal. Entonces, esa es la, se puede ver ahí la gran diferencia de entendimiento que tienen hasta, justamente, hasta un Tribunal Supremo japonés. no obstante, ha habido un cambio de, de, de entendimiento de esta privacidad hasta, por ejemplo, a tener que conseguir deducir el concepto de privacidad de un artículo de la propia constitución japonesa que es el 1320 que en este artículo se hace referencia al derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. De ahí, el Tribunal Supremo de Japón también lo que hace es deducir que es el derecho a la privacidad está comprendido dentro de esos derechos, pero como vemos no es un, no es un concepto definido como por ejemplo nosotros podemos encontrar si vamos a la Constitución española, por ejemplo, en el artículo 18.4 en el que hace referencia al derecho de las personas en, en referencia a la, a la privacidad en, en internet que es conocido explícitamente como un derecho fundamental. Como digo, el Japón lo que hace es deducirlo. Bueno, entonces lo que, esto lo que va a pasar es que se va a, va a ir, el concepto de privacidad va a ir evolucionando a medida que Japón va relacionándose cada vez más con los países occidentales y entiende que tiene que adaptar su normativa a lo que se va pidiendo o a los estándares exigidos por, por, por otras regiones y por otros países. Esto pasa en los años, en los años 90 en los que en Japón empieza a darse cuenta como digo de que, de que tiene que ponerse las pilas en este, en este sentido y, y que tiene que, que crear una normativa de protección de datos que sea asimilable a las normativas que se aplican en otros países. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que como hemos dicho al principio de, de la, de la exposición la protección de datos y los datos se configuran ya como, o se van a configurar en un futuro como el oro del siglo XXI. Entonces, se necesita una normativa para ello. Por eso aparece la primera ley de protección de datos en 2003. Lo que pasa es que esta ley no es demasiado, demasiado útil porque aplica sanciones muy, muy altas que desincentivan totalmente a la, a la, al comercio por internet y a la, y a tratar datos por parte de los operadores y porque además pedía que todas las empresas específicas publicitaran las finalidades por las que trataban los datos y hacía demasiado difícil entrar en el mercado japonés. Era realmente más un obstáculo para, para las, para las empresas extranjeras que quisieran tratar datos de japoneses que una ayuda. Entonces, lo que van haciendo es poco a poco ir revisando las normativas extranjeras para ver cómo pueden adaptarse y promulgan en el año 2015 la ley API que ha ido teniendo una serie de enmiendas poco a poco hasta la última, hasta dictar la última que es en el año 2020. ¿Qué hace? Digamos que es, digamos que es la que, si la examinamos, podemos encontrar las mayores similitudes con el Reglamento General de Protección de Datos. Tampoco quiero entrar en un tema muy específico sobre la normativa, solo me parece muy destacable, por ejemplo, la diferencia, ellos hacen una diferencia entre la información personal y el dato personal. Eso no lo tenemos, eso no lo entendemos en Europa. Para nosotros el dato personal es toda la referencia, todos los datos personales que nos hagan identificables a las personas físicas. Lo que hacen los japoneses es diferenciar entre información personal, que es nuestros datos personales, en el momento en que están libres y el dato personal que ellos entienden que funciona en el momento en el que una empresa lo almacena y lo está tratando. Es decir, ellos entienden que la obligación del responsable de tratamiento comienza en el momento en el que la información personal pasa a ser un dato personal. En cuanto al resto de aspectos que he introducido aquí, he puesto más o menos las cosas en común que pueden tener con la normativa y que me ha parecido más destacables, como en referencia a las multas son muy similares a las que se aplican en la normativa europea. Introduce derechos de borrado y de suspensión de uso, también como la normativa europea. Eran los últimos derechos que les faltaban por introducir, pero se introdujeron en esta enmienda. Se introduce también la comunicación obligatoria de brechas de seguridad, que esto ya lo introducía o lo tiene la normativa europea. Establecen también un consentimiento previo necesario para transferencias de datos a terceros y crean una autoridad de control japonesa para cooperar con el resto de autoridades de control de otros países en la cooperación y en la aplicación de la normativa de protección de datos y en la defensa de los derechos fundamentales de las personas a que se protejan sus datos personales. Y como último punto, que es realmente una de las partes más importantes para cualquier persona o para cualquier empresa que quiera abrir un e-commerce o que quiera dedicar su e-commerce al mercado japonés, es que a partir de la firma del API, poco después la Unión Europea reconoció Japón como un espacio seguro dictando una decisión de adecuación que esto lo que hace es permitir las transferencias internacionales de la Unión Europea a Japón sin restricciones porque la Unión Europea entiende que va a haber una protección de los datos personales equiparable o asimilable al mismo nivel de la Unión Europea. Esto lo que va a crear es un flujo seguro de datos entre las dos regiones que va a favorecer el entendimiento y el funcionamiento comercial y el intercambio de datos personales y que va a beneficiar obviamente a todas las empresas tanto japonesas que quieran operar en Europa como todas aquellas empresas europeas que quieran operar en Japón y traten datos de ciudadanos europeos o japoneses. Es decir, son dos regiones equivalentes y realmente después de esta decisión de adecuación de la Unión Europea no necesitamos conocer específicamente la normativa japonesa para realizar transferencias internacionales y para operar en este mercado desde un punto de vista o desde una desde una garantía o con una garantía de seguridad de que vamos a de que no vamos a ser multados por las autoridades de control japonesas y de que se van a respetar también los derechos tanto de los ciudadanos japoneses como de los ciudadanos europeos. Y bueno, esto era más o menos la explicación. Tampoco he querido meterme en mucho en una cosa mucho más específica pero yo creo que se entiende bastante bastante bien esta parte y bueno yo no sé si no sé si sigo compartiendo. Muchas gracias Nicolás. Es que creo que no has compartido la pantalla pero no me digas. Sí, no hemos visto las pantallas pero la explicación era muy interesante y muy bueno entonces lo he compensado. no, no, no. Tampoco era una presentación muy... Yo creo el PowerPoint no se me da muy bien. Bueno, vamos a seguir con la última parte de la ponencia para que lo veamos. A ver, ahí, a ver, esta vez te voy a preguntar Nicolás, ¿ves la pantalla? Yo sí, ahora sí. Vale, perfecto, lo tenemos. Bueno, veo que al final hemos ido mucho más rápido de lo que pensábamos entonces pues nos viene fenomenal he visto unas preguntas en el chat y voy a aprovechar también porque ya lo hemos, nos pareció muy interesante también abordar el tema de las redes sociales. Bueno, recordar como hemos visto la población que estamos hablando también de 79 mil millones de personas, es decir, el 63% de la población que usa de forma activa las redes sociales, también que de media tienen dos móviles por personas y que una persona sobre tres tiene más de 65 años, solamente a modo recordatorio. Indicar también el tema de la evolución de las redes sociales. A ver, Line es una plataforma que tenéis que conocer y que es muy, muy importante en Japón. De la misma forma que hemos visto que en Japón no hubo problemas de cortes de internet a raíz del terremoto, etcétera, del tsunami también, pues indicar que Line ha sido una plataforma que ha despegado muchísimo a raíz justamente de esta catástrofe que ocurrió. ¿Por qué? Porque muchas personas han utilizado Line para poder seguir en contacto con sus familiares, decir que están bien, etcétera, y Line ha sabido justamente adaptarse. Por lo cual, Line es algo muy presente en Japón. Creo que tienes el micrófono abierto, Nicolás. Luego tenemos por otro lado Twitter que también está muy presente y Instagram que está despegando bastante. A cambio, vemos que Facebook está bajando bastante de capa caída. Entonces, lo vamos a ver luego rápidamente también. En cuanto a los usuarios, vemos que Line está en torno a 87 millones, casi diría, de usuarios activos. Luego tenemos a YouTube. Obviamente, YouTube se puede considerar sino una red social. Ahí no voy a entrar en este debate, pero lo hemos integrado porque nos pareció muy interesante y luego pues hemos visto Twitter, Instagram, en Facebook y un elemento que es muy interesante es el tema de LinkedIn. LinkedIn está muy a la cola, vamos a decir, de las plataformas utilizadas y se explica sencillamente porque a nivel profesional, bueno, lo vamos a ver luego, a nivel profesional resulta que muchas personas utilizan Facebook en vez de LinkedIn. También se explica por el hecho de que en Japón no hay tanta, en general, no hay tanto tanto turnover en cuanto a los puestos de trabajo. La gente en general se queda durante muchos años trabajando por una empresa, por lo cual no ven tampoco demasiado el interés de tener un perfil de LinkedIn. Luego vemos también en cuanto a las tendencias de redes sociales, vemos pues justamente la evolución de Line, de Twitter, de Facebook, de Instagram y vemos también que está saliendo TikTok, pero lamento mucho comunicaros que no os voy a hacer una más de TikTok porque todavía me cuesta, también me siento muy mayor y me cuesta integrar esta red social en estrategias. Luego vemos ahí en cuanto a usuarios, os he puesto también este slide para que veáis, pues obviamente principalmente a nivel de YouTube hay una predominancia de hombres, Line es más mujeres y luego vemos en Instagram también mujeres principalmente. Ahí pues os lo he puesto de forma leve para que veáis un poco. Y luego Line solamente incidir en esta red social como os decía antes que es la más utilizada en Japón, también funciona con un sistema de stickers, los usuarios lo utilizan todos los días. Es una forma de comunicar, es un poco, yo diría que Line es más allá de una red social como tal, lo utilizan como para comunicar como por ejemplo como si fuese un WhatsApp, vamos a decir, ¿vale? Y ahí tenéis la porcentaje de un 68% de la población. En general estamos hablando de un 75% de la población mayor de 30 años, ¿vale? Y ahí lo tenéis por rango de edad, ¿vale? Y luego he visto una pequeña pregunta por lo cual me viene fenomenal en cuanto al marketing de influencers. Pues en general en cuanto a las plataformas más utilizadas para el marketing de influencers, yo diría que es Instagram y YouTube principalmente, ¿no? O si queréis apoyar con compañías en Facebook, Twitter, pues se puede, pero principalmente diría Instagram y YouTube son las plataformas más elegidas, vamos a decir, para realizar. ¿Vale? Y a modo de conclusión, yo diría que, pues lo hemos visto, Japón es un país con muchísimo potencial, tanto a nivel de poder adquisitivo como, pues, a nivel de infraestructuras o, bueno, vemos que es muy interesante pero que también, obviamente, hay que hacer una serie de cosas, que no podemos llegar a Japón así, hay que conocer bien el mercado y antes de cualquier cosa, preguntarse, ¿mi producto es adecuado para Japón? ¿Tengo realmente un nicho ahí? Ahí, pues, de hecho, a modo de ejemplo, tenemos el caso de una marca de zapatos que he entendido muy bien también que Japón puede ser un mercado muy interesante para ellos. ¿Por qué? Porque han visto que la talla de pies en Japón suele ser menor, estamos hablando de una talla 4, una talla 6, como máximo. veían que justamente para ellos era una forma, lo que no vendían, por ejemplo, en Estados Unidos lo podían vender en Japón justamente para este tipo de productos. Como hemos dicho antes, el e-commerce es una solución muy atractiva para evaluar un poco, para hacer un poco una, ver la viabilidad de nuestro producto en el mercado, nos permite entender el mercado porque al fin y al cabo estamos teniendo un focus group en el cual vamos a poder testear las opciones de comunicación, ver un poco qué precio cómo lo vamos a trabajar, cambiarnos esas estrategias de marketing también, ver un poco qué nos interesa destacar, qué argumentos deben integrar y por otro lado nos permite controlar los costes a menos riesgo, no tengo que montar una infraestructura, si me voy en un Amazon por ejemplo, directamente lo pongo en venta, obviamente voy a tener menor margen como hemos visto porque tengo los costes, tengo la comisión de Amazon, tengo unos costes logísticos, pero obviamente es mucho mejor. Obviamente, por lo tanto, la recomendación sería antes de lanzaros el desarrollo de una página web para el mercado japonés directamente, si queremos vender online, pues sí, directamente con las plataformas. Bien, lo hemos visto Amazon o bien Rakuten que me parece muy interesante, a la única diferencia que Rakuten implica también mayor conocimiento y mayor involucración, pero estoy convencida que Rakuten nos puede dar mayores resultados también por otro lado. También, a la hora de elegir mi plataforma voy a tener que preguntarme si necesito un soporte logístico de mi plataforma, lo hemos visto antes, Amazon me hace en un pack de casi todo incluido, Rakuten me hace parte, puedo subcontratar otra parte, pero bueno, es más complicado. O medir por otro lado si voy a ganar, como hemos visto, Rakuten me implica estar presente, entonces tengo que medir si voy a poder ganar más dinero, si me asocio con alguien que pueda administrar las ventas, o voy directamente en diferentes plataformas, tengo que ver cómo entra. Luego, tengo el conocimiento suficiente del mercado japonés para manejar el servicio de atención al cliente, tengo mi idioma, es válido o no, o tengo alguien de mi equipo que me puede ayudar. Y luego, obviamente, saber cuál es la plataforma que mejor ROI me puede ofrecer y medir también el nivel de competitividad que tengo en estas plataformas. Lo hemos visto, Amazon es una plataforma muy friendly, muy fácil, pero también hemos visto que hay muchísima competencia, por lo cual, si entro en Amazon y no tengo ventaja competitiva muy destacada en comparación con los productos japoneses, voy a entrar en una guerra de precio. si me voy a Rakuten, pues obviamente puedo destacar muchas características, puedo personalizar, puedo trabajar la usabilidad, pero a cambio necesito un equipo japonés detrás para ayudar. Y luego, por último, terminar con el tema de unos elementos a tener en cuenta, como hemos visto, las imágenes, trabajar las imágenes. Obviamente, hemos visto que hasta ahora era de baja resolución, pero ahora hay que darle el salto, entonces hay que trabajar las imágenes, trabajar también descripciones de productos enfocados al mercado japonés, entender bien los giros, como hemos visto, y trabajar la calidad de la descripción de nuestros productos. Eso, si trabajamos bien, al fin y al cabo, es si trabajamos bien nuestra ficha de producto, obviamente se va a trasladar en la comunicación de un producto de alta calidad. Entonces, eso hay que prestar mucha importancia. Y luego, lo que hemos comentado también, que es muy importante, que los productos que están con imágenes optimizadas para el mercado japoneses, pues nos puede subir, podemos tener una tasa de crecimiento, de conversión, que suba de un 14 a un 50%, por lo cual es muy importante, como os decía, trabajar las imágenes. Integrar también, por ejemplo, anotaciones. Es decir, no dudéis, lo habéis visto en las fotos de Uniqlo, por ejemplo, de integrar dentro de la propia foto anotaciones, o por ejemplo, el precio de venta unitario, o agregar iconos, agregar elementos que transmiten valor. Yo siempre lo digo y en cualquier mercado, tanto en el mercado español como en el mercado francés, como en el mercado japonés, al fin y al cabo, tenemos que entender dos cosas. ¿Quién es nuestro cliente? Ponernos en la piel de nuestro cliente y luego sobre esto buscar sus expectativas y aportarle valor. ¿Vale? Y con eso ya podemos funcionar y tener éxito en Japón. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a proceder a responder a vuestras preguntas. Entonces, vamos a empezar primero sobre, o bueno, o me dices tú, Teresa, yo estoy como en casa, tú córtame. No, no, está muy bien, está muy bien tú como en tu casa, me alegra mucho que haya ido todo tan bien, tan fluido. Entonces, como yo tengo aquí un poco de ruido en el despacho, efectivamente, si quieres tú lee algunas de las preguntas del chat y procede a contestar. Perfecto. Y tú me cortas cuando quieras. Vale, muchas gracias Teresa. Bueno, entonces veo que hay una pregunta sobre la restricción por venta de alcohol en Japón, en Amazon. Pues sencillamente yo diría que es como, es cierto que Amazon tiene unas políticas muy estrictas, la venta de alcohol obviamente pues es, a nivel legal, pues sabemos que es para adultos y hasta las restricciones para adultos. Indicar también para que lo sepáis que en Japón antes la edad legal, la edad para ser adultos era de 20 años y desde el 2018 la han bajado a 18 también. Luego, ahora Feli, me vas a perdonar la pronunciación y tengo que buscarte, tengo que confesar que yo este término no lo conocía. Entonces, muchas gracias y ya he mejorado mi diccionario para saber a la hora de comunicar cómo trabajar. A ver, yo diría que no hace falta tampoco entrar con este tipo de optar por un diseño que sea agresivo, ¿vale? Yo diría que el color es muy importante, obviamente hay que tener gusto, es decir, yo diría que no es porque para nosotros nos resulte extraño que tengamos que ir con algo totalmente diferente, ¿vale? Entonces, lo que te decía antes, adaptemos, entendemos la cultura. A modo de ejemplo os voy a decir un poco los colores. Como os decía antes, el color es una parte excepcional de la cultura del país, En una web, por ejemplo, el azul, el rojo, el rosa, el naranja, el amarillo, en general son los que funcionan. Luego, ¿cuáles son los colores que más gustan? Colores brillantes, el rojo, el amarillo, el verde, ¿vale? Lo que sí recomendaría sería evitar el uso de colores más oscuros, evitar tonos favorecedores para que, o utilizar más bien tonos que sean favorecedores para que la web se vea fácilmente y luego se puede utilizar también paletas de colores claras, etcétera. Yo te diría, a la hora de plantear la web, hacer una pequeña, bueno, o con la empresa con la cual vayáis a trabajar, investigar bien qué mensajes queréis trasladar y en base a eso elegir la paleta de color que vais a utilizar. Obviamente, tenéis vuestra paleta de color en vuestro brand book de vuestra marca, pero a la hora de ver cómo vais a trabajar vuestra web, trabajar un poco para alinearlo con los mensajes que queréis trasladar. Luego, Carlos pregunto en cuanto al uso de los Quick Codes, pues es muy frecuente y de hecho me parece una excelente pregunta porque nos da pie justamente, si no tenemos espacio a la hora de comunicar, integrar un Quick Code nos da pie a que entren y tengan todas las características, las fichas técnicas de nuestros productos, por lo cual, yo diría sí y adelante. Luego, la pregunta de Inma sobre los influencers, pues espero haberte respondido. se utiliza mucho, yo, como te he dicho, Instagram, Instagram o YouTube, ¿vale? Luego, en productos agroalimentarios, si hay algún tipo de registro sanitario para la venta online, pues habría que ver un poco qué tipo de productos agroalimentarios estáis planteando y si queréis sobre esto nosotros lo miramos y os respondemos por correos a través de Teresa. Y luego, sería interesante que los clientes, sobre todo, si es B2B, por ejemplo, para tratar con distributors en Japón, sepan que nuestra empresa es miembro de las opciones sectoriales o similares. Sí, es un módulo de confianza, es decir, al fin y al cabo estamos generando caché, prestigio, estamos diciendo, mira, somos una empresa de prestigio y como hemos dicho, cuanto más información demos al cliente, mejor. Aquí, bueno, nosotros lo vemos todos los días con nuestros clientes en España, cuando estamos planteando una web intentamos reducir, es decir, no cuentes todo que luego tenemos que charlar con ellos. Yo casi diría, aquí es al revés, tenéis que preparar un libro y con todo esto ya luego se cuenta. Y crear una app de empresa, una app de empresa depende, habría que ver cuál es vuestro objetivo, qué pretendéis conseguir a través de la app. Yo siempre el tema de las apps soy muy reacias porque hay esta tendencia de crear apps, pero muchas veces, desafortunadamente, yo veo clientes que crean apps, pero no hay valor detrás real. Sí, queda bien, tenemos una app, pero sigo con lo mismo, tenemos que aportar valor a nuestro usuario. Si hay plataformas que existen, por ejemplo, como decías, de LINE, LINE es muy potente, con LINE puedo hacer shopping social, puedo tener un sistema de stickers, tengo un montón de formas de comunicar a través de LINE, por lo cual, habría que definir qué tipo de servicio quieres ofrecer a través de la app y sobre esto, valorar si tiene sentido. No sé si hay más preguntas, dudas o... Perfecto. Mira, surge una pregunta más, en cualquier caso, estamos ya en los límites del tiempo, hasta que tú quieras, ¿vale, Stephanie? Sí, sí. Operadores, ¿qué grandes operadores B2C compran directamente al productor para su posterior disminución? Pues, ahí, hay uno, y ahora mismo, me acabas de pillar, no me acuerdo el nombre, mi Alzheimer está haciendo defecto, os lo puedo buscar porque hay uno, hay uno justamente y no me acuerdo si me ha salido el nombre, os lo busco el nombre porque lo tengo en mis papeles y os lo paso, ¿vale? Hay operadores, efectivamente, miradlo, miradlo bien, Amazon, efectivamente, te confirmo, Carlos, Amazon no hace falta pasar por operadores, es solamente para Rakuten, Yahoo y otras plataformas del sector, pero con Amazon no lo necesitas. por mí, yo estoy disponible el tiempo que queráis. A ver, es que hay que poner un fin. Por eso, por eso. Si quieres, hay una pregunta más sobre el mercado cosmético, si quieres responder a esta y finalizamos. Sí, el mercado cosmético funciona muy bien. Tengo una, te lo voy a decir ahora mismo, justamente, el mercado cosmético, hay una plataforma que funciona muy bien a nivel cosmético, se llama, a ver, dame un segundo que os lo busco porque lo tengo además, y Mercari, Mercari funciona muy bien en general. Estamos con un público más, ah, perdón, Wuma, Wuma, perdón, me equivoqué. Mercari es más para la parte de lujo y luego tenemos a Boba. Pues oye, muchas gracias a la Feli, es un detalle. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, mil gracias Teresa y el IPEX también por la organización y nada, estamos a vuestra disposición, Nicolás y yo, cualquier duda, consulta que tenéis, aquí estamos para atenderos. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias, yo os enviaré la presentación en unos días y estará también la grabación en YouTube. Gracias a todos por estar y especialmente a ti, Estefania y Nicolás, por todo lo que sabéis. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.